¡Péguesse a la verga! ¿Qué tal, compadre? ¡Compadre! Pues aquí andamos nuevamente, saludando a este cabrón que la verdad ya teníamos prometido por acá hace mucho, nomás que por causa de agenda o lo que tú quieras. No coincidimos, pero ahora está mi compa Cristian Valle por acá. ¿Cómo estás, compadre? Bien, gracias a Dios, compadre, gracias a Dios. Mira, aquí andamos otra vez dando carrilla para tu público. Pues aquí estamos, mira, los prometidos deuda. Nuevamente, gracias por el espacio. Gracias a todo tu equipo de producción, a toda tu gente que está a tu alrededor, a tus seguidores. Muchas gracias por darme la oportunidad nuevamente, darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí contigo. Y bueno, pues vamos a ver qué onda, compadre. Comparito, este paso es suyo y ustedes cállense con lo que ustedes quieran, así que, a darle. Hay que recordarle a la gente una cosa. Acuérdense que la otra vez platicamos sobre... Bueno, bueno, ya para qué recordamos, ¿verdad? A ver las galletitas, compadre. Ustedes que saben. No, mire, nomás para recordarle a la gente que un servidor, un servidor, este, es, es, entre, ahora sí como, traemos un estilo romanticón, soy compositor, cantautor, este, y, 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 bueno, pues vamos a, a, a cantarles un poquito de, de lo que, o sea, de lo que nos han grabado artistas, ¿no? Que nos han grabado unos artistas, este, y, y bueno, pues aquí vamos a, a ver, a ver qué, a ver qué sale, compadre. A darle, ese paso es suyo, como le digo, usted ha iniciado como quiera. ¿Qué quiere escuchar? ¿Cómo qué más o menos quiere escuchar, compadre? Dígame usted qué quiere escuchar, algo... Yo, mire, yo sé, yo sé que lo que yo escucho de usted es calidad, así que usted cállense con lo que usted quiera. Órale, compadre, mire, yo, esta canción que, esta canción siempre la piden una y dos veces y tres veces, cuatro, cinco, es una canción, es una rolita, vamos a empezar, vamos a empezar con, 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 con broche de oro, ¿qué le parece? Así no se llama la canción, así se, así lo dicen. Este, es una rola, es una canción que, que, que yo sé que muchos de los que están conectados, compadre, incluso usted, la conoce. Es una canción que me grabó el señor Julián Álvarez, el señor Julián Álvarez, este, el cual me siento muy, muy gustoso, muy orgulloso, orgullo del bueno, no del malo, orgullo, orgullo del bueno de, de saber qué fue la canción que, que, que le abrió las puertas a los Estados Unidos. Y, este, el mismo lo dice, y, pues, se siente bonito, compadre, se siente bonito. ¿Y qué es suya, diga? Y que es mía la canción, que yo la compuse. En esta casa también la compuse esa rola, en esta casa aquí, en la casa de mis papás, aquí estoy en la casa de mis papás, en esta casa la compuse cuando tenía 15 años, compadre. Pues, a darle, a ver, que, para que la gente sepa de qué estamos hablando, y, para que se les ponga el pini, chiquipiuli, también, chinito, como a mí. Claro que sí, compadre, ándale, pues. Vamos a ver cómo se habla, vamos a recordarla. Y dice, más o menos, así, compadre, dice. ¡Y se le va, eh! 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 Y tú, que solo pensabas en todos mis errores, y nunca se daban mis explicaciones. Y tú, que solo intentabas buscar la excusa, para que terminaras a ver la locura, y no lo habrás sin decir de nada. ¡Y se le va, eh! 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 ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! Ah, entraba. ¡Para meterle lo peor sin el micrófono! ¡A ver, quita el micrófono, mutelo! ¡Mejor así! ¡Sí, güey! ¡Así se escucha mejor! ¡Ah, bueno! ¡A ver! Así se me vea la voz de hombre, ¿va? Sí, güey. ¡Ok! ¡Otra vez! No, 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 pues se entendió Obviamente, pero se escuchaba, Vaquinto ¿Con cuál seguimos a ver? A ver, pa cararle, güey A ver, estamos regulando, gente, no te chingamos A sumar a la verga No, pues son canciones, mira Bueno, 2008 esa rola Y luego después Vamos a cantarles otra rola Algo cortavenas A ver, jalado Algo cortavenas Esto se llama Sacas la basura Verga Sacas la basura, escucha esta rolita Y ahorita terminando la canción Te voy a platicar Te voy a platicar por qué le puse Y sacas la basura a la canción ¿Ok? A ver Y dice, más o menos Te llenabas de grandeza Y te presumías en el cielo Te creías dueña de todo Y tu belleza Un sueño eterno Me diste la espalda Cuando te necesitaba Que jamás volverás conmigo Y en tono de burla Me gritaba Me alejé Me alejé con mi tristeza Más con la frente en alto La realidad es oro Opresiva Pues un día tu orgullo Te traicionó Cerré mis ojos Y dije, estoy soñando Confesé a tu llamada Pidiéndome Perdón Te acuerdas Con la voz cortada Te pedía Olvida Si me rechazaba Te aguanté desprecios Y mi amor por ti Tú no valorabas Y me aventé Los vicios Y una que otra pena Y ahí No Me sacaba Se te hizo el costumbre El pensar que a diario Yo iba a estar ahí Para tu derrumbe Y ahí está la puerta Y la tela vuelta Que a mí no me infundes Y ya que vas pa' fuera Te pido un favor Sacas la basura Y me cierras el portón ¡Vamos! Te acuerdas Con la voz cortada Te pedía Volvieras Y me rechazaba Te aguanté desprecios Y mi amor por ti Tú no valorabas Y me aventé Y me aventé Los vicios Y una que otra pena Y ahí No me sacaba Y que te hizo costumbre El pensar que a diario Yo iba a estar ahí Para tu derrumbe Y ahí está la puerta Y la tela vuelta Que a mí no me infundes Y ya que vas pa' fuera Te pido un favor Sacas la basura Y me cierras el portón Oye Qué bravo Están los pinches músicos Que traes, güey Válame Dios Es mi carnal Mi carnal Leslie Mi carnalito allá Chusto 15 años Están mandando aquí saludos Que el mochomo También perro pa'l requinto Y que no sé qué tanto pedo Dicen No, si te toca Toca bien sabroso el requinto, güey Mi respeto para ti Está bonito La manera como lo ejecutas Gracias, carnal Gracias Muchas gracias Igualmente un maestrazo Para requinto, compa Y un abrazo Para todos ustedes Y todos sus bohemios Saludos Hombre, gracias Por eso me fijé Porque dije Lo que Oye Una coronero Mira lo que Una coroneta tocando Un requintero Y de la que lo está escuchando Dije yo Qué bonito se le escucha La verga Del toque, güey Que tienes Le cae el cutazo Por la música, mi compa Y te voy a decir una cosa Él no es Él no es el requintista De mi grupo Él es el bajista De mi grupo No, pues mira Él es el Ahora Este Oye Ahora Tiene mucho que ver Y es un punto de vista Mío, ¿no? Para ellos Hay muchos músicos Que son muy virtuosos, güey Para tocar Meter mucha escala Y tolpedo Pero no tiene sabor Y hay otros músicos Que tienen más sabor Y no son tan virtuosos Entonces hay que saber Qué es lo que tú quieres Si quieres Sí a tocar a los músicos O quieres tocar a la gente, güey Exacto 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 Muchas gracias Yo en lo particular No he escuchado mi otro compa Pero ahí lo que estoy Escuchando con él Mi respeto es, güey Tienes un toque Tienes un toque muy bonito Limpiecito Y eso es lo que Lo que vale A la hora de De tener una Una melodía Y una Así como la que estás aventando Hay que saber tocar Qué tipo de canciones Y meterle Porque no la vas a atascar Todo el tiempo Fíjate que Mi carnal Mi carnal Mi carnal Leslie Él tiene Yo siempre lo he dicho Es un musicazo, carnal Es un musicazo Este Te toca acordeón Saxofón Batería Bajo Guitarra Lo que le pongas Te lo juro Es un musicazo Es un Sí, a huevo, güey Pues si toca todo eso Imagínate Es un musicazo Musicazo Mi respeto para mi canal La verdad Mi respeto O sea, cabe Cabe en todos lados Es muy importante Y sabe un poco de todo Lo importante es también saber Cuál es tu fuerte Cuál es tu fuerte, güey Bueno, pues Siempre ha sido el bajo eléctrico Es algo a lo que me he dedicado La mayoría de la vida Igual desde el principio De la carrera de mi carnal Y hasta ahorita Pues siempre ha sido El bajo, ¿no? Pero siempre he tenido Como crecimos con la música Cierreña, pues Y siempre he tenido Eso de la sangre De requinto Y la perfección De requinto ¿Creciste con música Cierreña o con música Campirana? Bueno Pues crecí con música Campirana Más por mis abuelos Por ellos Pero ya cuando empecé A agarrar el sabor Más cierreñón Fue Fue Con ustedes Con la gente También de los Gavinales de la Sierra Los cuates de Sinaloa Y siempre me gustó Toda la música Así pues Y pues hasta ahorita Hasta ahorita Me ha encantado Y es algo que Que las guitarras Son muy bonitas Para mí, ¿no? Yo creo que es el instrumento Más El instrumento Mejor que puede haber Para acompañar un tema ¿No? Te digo por qué Porque Donde sea te llevas A pinche guitarra Ya sea en pop En campirano En sierreño En rockero El otro día El pinche Alex Lora Quiso girar a la verga Todo con una guitarra Y o sea No es la misma que dice Voy a un pinche piano O te llevas un acordeón No te acompañas O el bebé es eléctrico No te acompañas O sea Yo creo que la guitarra Es el mejor instrumento Que pudieron haber inventado En lo particular Yo creo No sé si usted me deja mentir Aunque no se le quita el mérito A ninguno de los demás Pero simplemente es de que pues Es con el que te puedes acompañar Güey Hasta para cachorrer una morra Y lo chido Por ejemplo Nosotros Siempre cargamos guitarras Y después de los bailes O de los Bueno cuando teníamos los eventos Y los bailes Siempre nos invitaban A Pues al after A las casas O a A los tacos A la cena O al menú O lo que fuera Y sacamos ahí las guitarras Y Y hacíamos un ambiente Machín pues Y pues hasta ahorita Es como usted dice Que es algo que sí cabe En todos lados Pero le agradezco mucho Muy bonito Las palabras Mi compadre Porque Usted es una inspiración muy grande Para muchos de nosotros Igual los dueños Y No gracias compadre Y se les aprecia Y No dígase Y tengo una cosa De mi canal Mi canal ha estado En las situaciones Muy 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 ya reconocidas Con Junto Atardecer En el Duranguense Igual Duranguense Con la banda Con la original banda Limón También Ahí anduvo O sea Ha trabajado Ha trabajado Este También Ahorita lo vamos a poner a cantar Ahorita lo vamos a poner a cantar Cuando Cuando nos presentamos en vivo Yo no canto corridos Si canto Si canto Pero Cuando se trata Ya de la hora de los corridos Acá mis ojos Es el que pongo a cantar Ahorita lo vas a oír cantar Calado Calado Tiene un estilo Único mi canal Tiene un estilo bonito Ahorita lo vas a escuchar Ahorita lo vas a escuchar Con a los miguelos Uno se puede amanecer Escuchando a migueles Se puede amanecer A los barrones Algo Algo muy gustoso Pues No lastima Yo siempre lo he dicho Lo que es Lo que es Este hijo de barón No lastima O sea Tocan tan sencillito Como dices tú Llega la gente Llega la gente Y no te molesta Pones una rola Tras otra Tras otra Hay otros Hay otros Repito Otros requintistas Muy buenos Pero hacen mucha cochinada Si me entiendes como Y llega un punto Donde te molesta Te molesta el sonido Entonces Yo pienso y creo que Que ese es el punto pues Así es Oye Y cuál te vas a aventar A ver De las que la gente Una pillera aquí güey De la verga de rolas Están pidiendo muchas rolas ¿Verdad? Que estoy viendo Y pero como son bien guilleteros A la verga No les hago caso Pues mejor ahí Tú lo que tú quieras Fíjate que Es que nosotros somos de aquí Del Paso, Texas Pero somos de aquí De Ciudad Juárez Chihuahua Del Paso, Texas Entonces hay mucha gente Que está pidiendo canciones Que a lo mejor Mucha gente no conoce No conoce Porque nosotros aquí Pues anduvimos Pues nos ha tocado la radio Entonces aquí Y la gente pues ahora sí Que pues nos conoce Por este lado Como esta que te canté ahorita Sacas la basura Este Ah y te decía ¿Por qué le había puesto el nombre Sacas la basura? Cuando yo compuse esa rola Pues yo tenía como Entre Pues yo todavía Estaba chamaco Este Tenía como entre 15 y 16 Todavía vivía en casa A mis papás Y este Y la estaba despidiendo Y no había que ponerle Al último Llevaba la parte de Ya que vas para afuera Te pido un favor Y en eso compa Me habla mi mamá Me grita Cristian Sacas la basura Y ahí quedó Saca la basura Y es más común Que le diga a la mamá A uno no Ey cabrón Vamos a cambiar la pinche basura Ahí viene de la basura Ey cabrón Y ahí quedó Ahí quedó la rola Ahí quedó así Así quedó Así quedó No pues Está muy buena la rola Güey Gracias Está muy buena la rola La verdad Todo el tiempo De que tú Tuve la primera vez Te dije yo Mis respetos Entraste por la puerta grande Con las composiciones Cuando Julián te grabó Porque te viste a conocer Por un chingo de lados Y eso es lo importante O sea Una oportunidad De mucho talento Güey Pero ocupa a alguien Que lo exponga De una manera así Para que la gente Lo voltee a ver Porque desgraciadamente Solamente estamos viendo Lo que estamos consumiendo Lo que están pagando Para estar ahí todo el tiempo Los mismos Los mismos Los mismos Por eso ya nos sorprende Que una MS esté arriba Que un caliente esté arriba Que un recodo esté arriba Que una arrolladora Que una adictiva ¿Por qué güey? Porque pues todo el tiempo Están ahí pues Soltando un pajuelazo A la verga Y ya no sorprende Nada de eso Claro No, no, no Gracias mi Gracias mi Adi Este Pues vamos a saltarnos otra Arre ¿Qué te parece Si lo ponemos a cantar Acá a mi carnal Eso es Oiga Eso es para eso Usted haga lo que quiera Y quiera que haga Cállese la verga En vivo En vivo Obviamente pues yo soy La voz La primera voz Pero Te vuelvo a repetir Yo siempre Siempre aquí en mi carnal Lo pongo a cantar Los corridos Le encanta la rata Tiene una voz Mira Ahí te va Dale, dale Ahí está esa que dice ¿Qué es lo que le tocó? A ver A ver Ahí le va Cállese la verga Hay otra vez Adiós Sí Se hagan, se hagan Cuatro por cuatro es de un vaso muy pesado que no se sabe nacionero en el rancho de la flecha serían estados unidos donde encontró la riqueza me partió sobre el vino abandonado a la pobreza aunque el gobierno esté a la borrola en sus cosas por vida se ve cuatro por algo más repare mi valina del mercado mexicano un dos caben que encartida verga oye muchos montagones está escondido verga muy bueno mi canal para tocar muy bueno para cantar también interpreta muy bonito sí no es que hay unos que le quedan la romántica muy bien y no le quedan los corridos es muy difícil por eso la mayoría de los grupos traen doble porque porque uno canta corridos y otro canta las románticas o sea y está bien perro eso que hay una versatilidad arriba del escenario para que la gente consuma pues de todo claro y fíjate que aquí no hay envidias no hay envidias no hay envidias hay veces donde donde se nos contrata y el que nos contrata nos dice sabes que pues tú eres Christian Bale pero sabes que que éramos puros corridos y ahí canta toda la noche y yo a veces yo también canto yo también canto corridos pero pero él es el del de los corridos pues entonces no hay ningún pedo no hay ningún problema al contrario bien para mí somos un equipo a mí a mí a mí me pagan pues ya que no sé no me creer llegó Christian Bale pero trajo el mochorón con la guitarra de la verga así es bueno vamos con otra rola vamos con otra rola este otra rola ¿cuál quieres? ah intentaré vamos con esta rola esta vez si la recuerdas también también de mis de mis composiciones ya muy viejita también muy viejita a la gente de Ciudad Juárez Chihuahua esta también la compuse a la misma morra a la misma morra que le compuse la editud le compuse esta rola ¿verga? esta rola échale un, dos, tres y y y y y y y Yo te di mi amor sin ninguna condición Yo te di calor y te entregué en mi corazón Hoy el tiempo pasó y dices que ya se perdió Y el amor de ayer te tuviste compasión Pero piensa que también llegues a perder Y el amor que tú quieras y sé que te va a doler Y te pasará lo que tú hiciste a mí Te arrepentirás, voy a haber hecho sufrir Tal vez no puedo olvidarte, pero lo intentaré Lo más difícil de olvidarte es el aroma del toque Y tu hermosa sonrisa que mi mente llevaré Y solo quiero decirte que el tiempo que yo te amé Fue muy bello para mí Nunca lo olvidaré Solo sé que yo sé en sí Y otro amor encontraré ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Gracias! 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 A ver ¿Qué dicen? Esta rola me la grabó El grupo Montes de Durango Ah, los Montesones Ok, ok Es muy bonita Cuando estaba enamorado A ver si recuerda, dice Dicen que me he vuelto loco Pero a qué no le ha pasado De tener esa ternura A ver, otra secular hermosura Como la que tengo aquí Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas A tu lado no me siento sol Le he contado a mi vida El buen Montes del bien que te conocí Corre que eres lo que más quiero en la vida Y eres mi más grande sueño y fantasía Tú eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Y eres mi más grande sueño y fantasía Tú eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Y eres tú Ahora le voy a cantar mi versión Mi versión Cuando yo se la presenté al señor Y a ti no me traes bien clavado Gracias por lo que ha pasado Que no transcurrieras viento Cuando me encuentro a tu lado Serías por siempre muy feliz Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas A tu lado no me siento sol Le he contado a mi vida Y el buen Montes del bien que te conocí Corre que eres lo que más quiero en la vida Y eres mi más grande sueño y fantasía Tú eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Y eres mi más grande sueño y fantasía Tú eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Y ahora eres tú Sin duda alguna, carnal La baladita es lo tuyo Le pegas recio la balada, güey Gracias, carnal Muchas gracias La verdad, o sea Te escucho cantar Y transmites machín Con el rollo Pero aparte porque son temas tuyos, ¿no? Obviamente, pues Sabes el origen de cada uno Por eso lo manifiestas de alguna manera Lo vas a sentir como si uno lo hubiera mandado a la verga, güey O se vuelve a enamorar Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, este Sabes que Pues yo empecé Yo empecé desde los 12 años a cantar En un grupo Grupero En ese entonces Cuando todavía se escuchaba lo que era Lo que era, pues Los Bukis Los Yonics Todavía todavía se escuchaba ese tipo de música En el año En el año 96 Bronco Todo ese rollo Entonces yo Pues a mí me inculcaron Todo ese tipo de música, ¿no? Mi primer canción Pues yo la compuse a los A los 13, 14 años Más recuerdo Entonces Pura Era pura romántica Pura romántica Pues ahorita, gracias a Dios Pues ya de ahí Pues ya Ahí le entramos un poquito de todo, ¿no? Pero Pero este Hacemos lo que nos gusta Simplemente Nosotros Nuestra propuesta es Llevar algo diferente a la gente, ¿no? Llevar algo diferente Y Y creemos que Que bueno Pues estamos haciendo Lo que nos gusta Tan sencillo como eso Oye, ¿y qué planes traen ahora Para andar el año, compadre? Porque ya la última vez que estuvimos Nosotros, Robes, un par de mesescillos Por acá Y Y andabas con detallitos Con problemitas Y todo ese pedo Pero ¿Qué haces al lado de todo eso Y qué es lo que viene de nuevo? ¿Sabes qué? Toma agua y A trinques Salud Saludita No, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho Que los problemas No pueden solucionarse Siempre lo he dicho, ¿no? Siempre lo he comentado Sí se armó una guerra Se armó una guerra Cuando yo hablé aquí En 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 tu programa La última vez ¿Ah, sí? Vayan, mi raza Vayan Vayan al Ahí en el YouTube Ahí está Con Avi Bohemio Ahí mi entrevista que me hizo Y Sí se armó Sí se armó la cosa Pues me hablaron Y me dijeron Ay, ¿por qué andas? Yo no dije No, hombre Yo no me dije Lo que es Le cayó el saco Pues ponga Tan sencillo como eso Entonces, este Ah, no De hecho sí dije Nombres, ¿verdad? Pero bueno Esa es difícil Esta nombre Persona Que le cayó el saco Y pues mira ¿Qué te puedo decir? Entonces, este Ah Yo ni siquiera pronuncié El nombre de esa persona Y mire, pum Le cayó el sacote Bueno Y te digo Gracias a mi padre Dios Ahorita estamos trabajando Ahí con Madel Ahí en la compañía De mi compadre Mario Cachorro Delgado Este Estamos ahí trabajando Acabamos de grabar Un disco Entre Entre mariachi Con orteño Como te acuerdas Que te había comentado Que estamos Entre mariachi Con orteño Es la primera vez Que yo Que yo saco un sencillo Que no es Que no es de mi autoría Este El disco viene Con diez canciones Nueve canciones inéditas Y un cover nada más Un cover Una canción del señor Camilo Sesto Estúlte se las vamos a cantar Un ratito más Este Pero Vienen cosas muy muy buenas Que nos vienen Vienen incluso Ahorita Vienen unas canciones Que acabo de De entregar Que me va a grabar Una Una banda Muy muy conocida No me dejan hablar Ahorita de eso Pero yo te voy a decir Al rato Te voy a decir De que Trata es una banda Muy muy conocida Es un temazo Es un temazo Que ahorita De hecho lo estamos Escuchando Mis canales y yo Porque ya me entregaron Lo que es la pista Con la banda Tú sabes Cuando uno compone Con la guitarrita Pues diferente Pero ya Ya disfrazada Con banda Y todo lo que Pues dices tú Ay la chingada Entonces Viene ahí Esta rolita Que viene fuerte Y te digo Ahorita gracias A mi padre Dios Se nos dio la oportunidad De escribir Junto con Del señor Este Pancho Barras Ha chingado La oportunidad De hacer una canción Juntos La grabó La grabó Este año Precisamente Este año La grabó La grabó La grabó El año pasado Pero la salió Este año Por cuestiones De la pandemia Pues no se llevó A cabo su gira Pero este De hecho Me enorgullece Porque el nombre De su gira Le puso como El nombre De la canción Al disco Le puso como Como la canción Este Y fue algo Pues es algo Muy bonito La canción Se llama La fuerza del amor La más reciente Éxito De Pancho Barras Este fue una canción Que compusimos juntos Ahí en el 2016 Más o menos En el 2016 Cuando toco Con mi Con mi gran amigo Pancho Barras Es un señorón Me quito el sombrero Con el señorón Este Sabe que Lo quiero Lo admiro Lo respeto Y fue un honor Pero honorazo Que me haya Pues que me haya Incluido En uno de sus discos De tantos Éxitos que tienen Respetado que es Este Que me haya incluido Pues imagínate Me siento Me siento halagado Pero como te voy a repetir Un orgullo Pero orgullo Del bueno Orgullo del bonito Que no se sintió Orgulloso Para estar colaborando A un ladito De la institución De la música La verdad Que chido Te felicito Te felicito Porque la vez pasada Pues eran puras tragedias Hoy ya son muchos planes Y eso quiere decir Que las cosas Las están haciendo bien Está como en el barco Ahí va Ahí va Ahí va Ahí te digo Traemos un equipo De trabajo Detrás de Madel También lo que viene Siendo el equipo Mi equipo Que va al escenario Motivo Mi carnal Mi carnalito Acá El más chamacón Te digo Traemos De todo un poquito Traemos muchas ganas Traemos muchísimas ganas De trabajar Tenemos muchos años Trabajando en este rollo Pero queremos Decirle a la gente Que nuestra propuesta Es sana No vamos a decir Que es única Porque hay muchos Como nosotros Tratando de echarle ganas Y quiero que sepan Que Traemos un chingo De ganas Muchas ganas De trabajar Y ya lo demostramos Con el hecho De que Ya te comenté Que yo pues Yo tuve la oportunidad De poder Haber tenido Como te dije Mis negocitos Y todo el rollo Pero pues Me mal Me mal Ahora sí Que me Mal aconsejaron Y todo lo que yo Me gané De mis canciones Pues me lo Se lo tragaron A ellos Entonces Me tocó Yo siempre Le he dicho En su momento Pues sí Eché madres Pero quiero que sepan Que ahorita Como dices tú Se está acomodando El barco Y ahí baja Y creemos Que el día de mañana Vamos a tener Esa gran oportunidad De demostrar Que traemos Con que Pues Compadre Que a mí Me da mucho gusto Como lo voy Te repito Escucharte De una manera Tan Pues tan positiva Y obviamente Aceptar que el pasado Pasado Ya pisado Y Echarle ganas Con lo que viene Qué bueno Vienes de la mano Con Con mi compa Mario Es Una persona Que todo el mundo Quiere Eso es muy importante Que Que tenga credibilidad Mario tiene Credibilidad Y eso es muy importante Porque cuando traiga A los artistas Que los presentan Como en este caso Ustedes Pues obviamente La gente Pues no les va a dar La espalda Porque si venía De una empresa Que todo el tiempo Estaba robándole A los músicos Al medio Están pues seguro Que fuera algo Muy diferente Dice por acá Cuando Era DJ En una boda Nunca faltaba Mi gran señora En los valles Es una canción Muy 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 viejita Cúlpare Este Siempre No la pienso Es un tema Que Que no Bueno De hecho No De hecho No lo hemos tocado Tenemos años Que no tocamos Esa canción Años 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 Este Se la debo Se la debo Se la debo Al rato Porque tenemos años Se lo juro Que no contamos Esa canción Es una canción Que grabamos En el dos mil Ay Dios mío ¿Qué fue? Dos mil Ay Dios mío Dos mil Dos mil Dos mil cuatro Por ahí más o menos ¿No? Sí Pero tengo mucho que no Que no la sacamos Tengo mucho que no Este Pero vamos a cambiar Hacérsela por Por otra rola A ver Catapixéasela Para que no se sienta Mala morra No, no, no Claro que no Este Vamos con esta rola Esta es la rolita Que confuso Junto con el señor Pancho Barraza Fíjense Fíjense ¿Qué me pasó? Solo volteé a mirar Los ojos nada más Quedé impactado Quedé impactado Con tu forma de mirar Quedé chizado Con tanta sensualidad Al verte calmar Casi muero cuando te acercaste a mí Me enamoraste con un solo sonreír Gracias a ti Gracias a ti Conocí lo bello del amor En un instante Todo mi mundo cambió Me busco ser feliz Hoy quiero ser feliz Con tu amor Y sentirte mía Una vez Y sentirme tú Soy yo también Y sentir la fuerza Esa del amor Que nos colabas en dos Sin ningún Teo Y sentirte mía Una vez Y sentirme tú Soy yo también Y sentiré la fuerza Del amor Que nos come a los hijos Sin ningún Temor a la verga está echando un palón con esa rola de fondo qué perra está güey, la neta qué chingona muchas gracias pero igual tú das tu estilo como te digo aunque hagas las culturías todo ese pedazo, qué chingón pero lo bonito que tú tienes es estilo, tienes esencia y eso te va a llevar a que busques lo que todo a que encuentres lo que todo buscamos buscamos ser reconocidos más que nada cuando tenemos un chingo de camino batallado de antemano pues es un escaloncito más el hecho de que nos brindes el espacio para venir a que las personas que nos están escuchando ya sea 15, 20 que ahí que se estén riendo no importa lo importante es que la gente te escuche que la gente sepa que hay un pues un grupo los Valle Christian Valle el grupo los Valle que pues aquí andamos y queremos echarle muchas ganas y estamos echándole ganas estamos trabajando este nosotros no queremos demostrar ¿cómo tú puedes decir? este que la gente ay sienta tristeza por nosotros porque nos pasó esto no, no compre nosotros estamos si aquí estamos es por algo tan sencillo como eso si aquí estamos es porque traemos muchas ganas lo vuelvo a repetir con ganas todo se hace todo se hace oye ¿alguna exclusiva? ¿alguna exclusiva? ¿qué te parece esa que hice esa que hice esta rola la compuse una vez yo con un hambre aquí comiéndome unas putas es un rancherito aprovecho como león y se me eche un pedo me eche un pedo no sé por qué decirles que lo que quiera lo que guste pero ok como estoy comiendo y los otros tipos no se escucha para allá ahora no te he hecho un pedo pinche bola no te he hecho un pedo esta bola de verga es que seguro que ahora se huele a rosa pinche putito no pasa nada este hay una hay una hay una canción hay una rola a veces a veces llega la inspiración compa y pues como a los compas que ahí están hablando y cualquier cosa llega la inspiración a veces compa y a veces tú sabes no sé si tú has compuesto has compuesto canciones y me imagino que sí ¿no? sí en su momento pero eran puros corridos los que compuse la verdad canciones no perfecto pero bueno en el caso en el caso mío compa una vez estábamos tocando en un bar aquí en el paso y nos quedamos nosotros al último cantándole a a unas personas yo andaba pasando por un momento de esos de cortavenas y me puse hacer una rolita y la rola le puse salud por ella salud por ella salud por ella es una es una de los de los más nuevecitos que traemos ok me quedó claro que no eras mí yo mismo me lo advertí por aferrado falló el instinto abrumado 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 a mi mente yo le creí queda solo un trago y se siente gacho seguir consciente y no dejar de pensar en ti pero antes que me cierren en esta barra traigan las guitarras y entone la que se acuerde a ver pero antes de eso y salud por ella porque sin ella no existe nada y paso las noches mi alma reclama quisiera verla y me dijera y aún y me ama y salud por ella y aunque si me guía y me estoy matando paso las noches si alguien la ha visto por ahí dígale la sigo extrañando y salud por ella y aunque si me guía y no existe nada paso las noches mi alma reclama quisiera verla y me dijera y aún y aún me ama y salud por ella y aunque si me guía y me estoy matando son varios días que estoy tomando si alguien la viste por ahí dígale la sigo extrañando que perro rola salud por ella se llama la rola que bueno que no traigo mal de amor porque sin hijo de su puta madre no hubiera ni que hacer te lo voy a decir ahora fíjate que ese disco este disco que acabamos de grabar así fíjate no es no es el mariachi completo neta no es mariachi completo nada más fueron cinco instrumentos los que grabamos nada más que fue acordeón saxofón guitarrón vihuela y guitarra y guitarra nada más nada más nada más y neta como se escucha muy bonito es un disco cortavena desde la A a la Z neta está muy muy buena la rola grabaste bien estudios en El Paso o en algún estudio particular en Monterrey en Monterrey en Monterrey sí ahí en Black Sound con mi compadre El Negro mi compadre El Negro fíjate Luis se llama Luis mi compadre mi compadre Luis este le ha grabado varios a varios a varios este ahí que los dos carnales tanto grupos de Monterrey La Firma muchos grupos compadre de hecho hay una hay una canción que hice a dueto te voy a cantar vamos a cambiarlo un poquito un poquito te voy a cantar te voy a cantar pero no lo quiero que le muevas que le muevas a ver hay una rola hay una rola que que yo grabé junto con 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 Luis Padilla ¿se conoce a Luis Padilla? cómo no claro que sí este un compositor este y y y es una rolita yo andaba muy enojado compadre escucha no ha salido compadre no ha salido esta rola la grabamos hace mucho por cuestiones de la compañía con la que yo estaba no ha salido ese disco pero ya casi al rato sale si no es que lo volvamos a grabar otra vez no vamos a ver escucha esta rola compadre se llama esta rola se llama se llama las cuerdas así le puse a la a la muchacha que me dejó compadre a ver a ver a ver escúchala pónganse el tiempo calmajita para que no sabe nada ok ¿sí? mira así ok ahí lo va deja ponerle esta madre porque aquí lo vamos a dice dice tan grande era el amor que yo sentía pero pudo más orgullo y me dejó por tonterías reclamándome a los tontos sin pedir explicaciones convirtiendo en cenizas todas esas ilusiones en su momento yo sentía que mi mundo se apagaba enloqueciendo por temor a la inocencia que guardaba martirizándome a lo tonto y abrazado a mi almohada llorándole sin perezar hasta que un día decidí preparar a mis sentidos dominando ese temor que estaba matado en un capricho no era normal mi comportamiento hasta perdí a mis amigos despertando poco a poco encarejando a mis latidos más tarde vi enterarme no eras lo que yo pensaba eras como una cuerda y donde quiera te colgaban a esa cuerda la desape y como quiera la guardaba tú eras cuerda diferente con cualquiera te enredar que puta bueno mamá a la verga imagínate como es que ya te enredas no mamá y eso por qué y eso por qué nació sabes que yo yo tenía una novia tenía una novia con la cual me iba a casar y neta compa me traía pues tú sabes a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado este y yo la quería diferente porque al último me enteré que pues por donde quiera la colgaban compa y le daban matarle por todos lados era como piñatita ¿no? así y por eso y por eso me inspiré ahí con eso por eso hice que más tarde yo vine a enterarme no eras lo que yo pensaba eras como una cuerda donde quiera te colgaban a esa cuerda la desato y como quiera la guardaba pero tú eras cuerda diferente con cualquiera te enredaba la verga compadre eh antes de despedirnos yo quería quería ver si nos podemos inventar nuevamente tu éxito el que me grabó Julián así con la guitarra así como va así veron sí mon ¿quieres que que le hagamos una la versión como ya la compuse o quieres así norteñita yo creo que es norteñita ¿no? ¿teñita? como tú quieras como tú quieras vamos a mitad mitad vamos a empezar la carnaquita compadre ya sabes ok vamos a empezar mitad 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 dale abajo ¿teñita? 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 has destrozado todo el gran cariño que yo te daba y como un tonto yo a tu lado enamorado sé que juraste no engañar y yo traicionarme y odies mentira y resultaste decepcionarme y tú que solo pensabas en todos mis errores y nunca aceptabas mis explicaciones y tú que solo intentabas buscar más de una excusa para que terminara esa verdad oculta que en el alma guardaba sin decirme nada que no me voy ¡Vamos! 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 Ahora sí se escuchó maquiavélica, perrona como debe de ser. Muchas gracias, kommen. Gracias, muchas gracias. No, de verdad, muchas gracias en nombre de mis canales. Espero ahí que se explique ellos. Gracias, muchas gracias. De deficienes a toda la gente que siga a mi compa Avio Emion. Ya se le puede decir mi compa. No sé si es. Ya, dependiendo quizá la distancia, pero es un honor conocerlo mi compa, bueno, ya más cercanamente, y como le comentábamos, un abrazo a todos los bohemios, a todos los musicistas de todo Sinaloa les servimos un abrazo, Sinaloa nos ha tratado muy bien, y bueno, esperamos estar allá pronto con ustedes también Hombre, qué chingón compadre, usted lo acaba de decir por lo menos por aquí, conocernos porque no nos permite la situación pero yo sé que ya esto el año que entra tiene que abrirse compadre, tiene que tiene que ponerse la fila uno las redes sociales de nosotros, ahí en un direct message ahí con usted, para que nos siga y está su casa aquí en el Paso Teno coméntenos si quieren las redes, para que queden grabadas aquí, y ya la gente cuando nos mire pues nos siga como Bombero Los Valle Bombero Béis Los Valle por ahí, ahí en Instagram y mi canalito Julián, como Julián, con Julián underscore Soto, por ahí oficial es el mudo este güey, no habla no, pues ya me di cuenta la verga güey 16 años, está todo está bien, está cherry pero a los 16 güey, yo ya andaba abriéndole el recodo en México, a la verga aquí en México, la Plaza de Toros imagínate cuando mejor andaba en su época o sea, ese no prestes tú o sea, échale güey, estás con dos tirotes ahí, perro, para que aprendan ya ve, ya ve no, 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 al contrario mi compadre, muchas gracias quiero darle de antemano las gracias a mi manager, a mi compadre mi compadre, que hace posible todo esto, de acercarnos con nosotros mi compadre, este compadre Mario a toda la raza, mi compadre Shaki a toda la raza que nos está viendo a todos los que nos están viendo, a todos los que, la verdad no miramos ni un comentario, compadre, pero de uno que otro ahí que, ahí un saludo para todos, hagarnos oscuras con los comentarios de la raza, este, de verdad de antemano, gracias a la gente que pues ya nos está siguiendo ahí en redes sociales de verdad, muchísimas gracias, compadre cuando salga el disco ya le dije se lo voy a mandar, se lo voy a mandar antes de que salga para que lo escuche, cuando tenga tiempo, que lo escuche, este y espero que, bueno, pues sea de su agrado, y que no sea la última vez compadre que nos invite, primeramente no, 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 al contrario, ahorita porque estamos desocupados, pero yo también ya empiezo mi proyecto ahora en enero, medio de enero, y la verdad voy a empezar a echarle vergazo, ahora sí después de cuatro años volvemos a realmente a lo que nos gusta entonces, no sé qué va a pasar con Sin Filtro realmente no sé si vamos a seguir con esto o no lo único que quiero es que la gente sepa que esto lo empezamos porque pues no nos queda de otra porque tenemos que contarnos Lo importante es continuar, lo importante es seguir, continuar, compadre este, si Sin Filtro desaparece, pero usted continúa es lo importante y téngalo por seguro que cuente con nosotros no somos famosos ni esto ni lo otro pero cuente con nosotros si nos quiere brindar algún espacio lo que sea aquí estamos a la orden este, mis carnales el equipo de Amadel todos aquí estamos para para trabajar con ustedes gracias compadre, no igualmente no son famosos y tiene dos seguidores no es famoso pero bueno compadre, pues muchas gracias le mando un abrazo compadre, muchachos hoy estamos al tiro ya sabes que estamos a la orden no se agacho ¿cómo? síganme en Instagram no se agacho no te sigo wey me hablas pero no me sigues tienes mi whatsapp ¿qué más quieres? ah no, pues más chingón ¿qué más importante es eso wey? porque a mí muchas veces les he hablado me siguen me siguen por ejemplo hay un chingo de artistas cabrón que me siguen wey pero no tengo su whatsapp si me tiran yo prefiero mil veces ah pues se la pelaron está chingón así yo prefiero mejor tenerla compadre o como la vea compadre es más cercano a esa madre porque por mí tenés la contesta a quien te pega tu puta gana eso sí compadre claro que sí mi compadre Dios me lo bendiga y un abrazo cuídese mucho en este rol de la pandemia ya vamos de salidita ya vamos de salidita ya para empezar de nuevo Dios me lo bendiga a todo su equipo de trabajo entre mis carnales los Valle compadre Cristian Valle Dios me lo bendiga y gracias gracias compadre a la orden ahí estamos compadre gracias gracias